hola 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 muy buenas a todos en este vídeo vamos a aprender a vincular nuestra pulsera xiaomi mi band 7 con nuestro teléfono móvil lo primero que os recomiendo antes de empezar la vinculación es que carguéis la mi band 7 a tope para no tener ningún tipo de problema en la conexión lo siguiente una vez tengamos ya cargada la pulsera será descargar la aplicación en nuestro teléfono en este caso la aplicación que vamos a utilizar se llama mi fitness y la tenéis disponible tanto en android como en ios una vez tengamos la aplicación descargada e instalada la iniciamos en esta página tendremos que otorgarle los permisos obligatorios y luego esto de abajo pues podéis aceptarlo o no es para entrar en un programa de experiencia de usuario esto lo que queráis una vez lo decidáis le dais a aceptar aquí elegiremos nuestra región en este caso pues yo voy a buscar españa vosotros si de otro país pues buscar otro país estará en la s de spain vamos a bajar aquí lo tenemos seleccionamos españa le damos a siguiente y como veis ya nos aparece la pantalla principal de la aplicación una vez estamos ya en la página principal de la aplicación mi fitness vamos a añadir la pulsera para ello pulsamos aquí arriba donde pone el más vale le damos a añadir dispositivo y como veréis ahora muchos de vosotros os pasará a otros no si ya habéis iniciado la sesión antes pero bueno yo lo he dejado para los que os pase ahora en este momento nos pone esta función requiere iniciar sesión con una cuenta mi iniciar sesión ahora quiere decir que para sincronizar la pulsera tenemos que tener una cuenta en la aplicación mi por lo que le damos a ok y aquí es donde tendremos que crear la cuenta si ya la tenemos hecha pues solamente tendremos que poner nuestros datos vale si ya tenemos ya de otra pulsera anterior y si no pues simplemente nos creamos una cuenta aquí donde pone crear cuenta y pues generamos una cuenta nueva yo en mi caso voy a poner ya las credenciales ya que yo ya tengo la cuenta hecha le damos a iniciar sesión vale tengo que aquí abajo pulsar esto para aceptar los términos le damos a iniciar sesión y como veis ya nos empieza a pedir permisos ahí está empiezan a saltar notificaciones a todo esto le vamos a dar si vale le vamos a dar permitir permitir bluetooth activar la sincronización vale activamos sincronización y tras unos segundos no han sido más de 4 segundos ya nos aparece la xiaomi mi band 7 vale que es esta que tenemos aquí la tenemos encendida simplemente pulsamos encima de mi band 7 y ya empezará a sincronizar la primero conectando con el dispositivo ahí está ya nos pide la primera verificación en la pulsera le damos a ok ahí está verificación del dispositivo ya está hecha y añadir cuenta también así que en este momento ya tenemos la pulsera totalmente sincronizada para acabar le damos a listo le damos a listo para vincular y ya está ahora esto es una pequeña guía de la pulsera ahí lo tenemos estadísticas crear objetivos ahora no queremos esta es la pantalla principal y como veis la pulsera ya está totalmente en marcha de hecho si nos vamos a dispositivo veréis como ya nos aparece aquí la xiaomi mi band 7 con 89 por ciento de batería pues bien chicos hasta aquí llega el vídeo espero que os haya sido útil y que os haya servido por si tenéis algún tipo de duda a la hora de vincular la mi band 7 con vuestro teléfono aunque como veis el proceso es súper sencillo es abc te lo dice todo lo que tienes que hacer así que no hay mucha complicación pero por si acaso tenéis algún tipo de duda pues aquí tenéis un pequeño tutorial como siempre si el vídeo os ha sido útil no olvidéis dejarme un like que es súper importante así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada yo por mi parte nada más como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo